que tal amigos bienvenidos a otro video de los videos de verardo hoy estamos aquí en casa bueno ya llevamos muchos meses en casa y miren lo que tengo aquí en la mano hay para mis amigos de otros países que siempre andan viendo que la torta del chavo y que la torta del chavo no es mucho como la torta del chavo que por ahí sale en el programa pero bueno aquí les voy a enseñar cómo lo hacemos nosotros en casa y bueno les voy a enseñar cómo lo hacemos ok estuvo hoy al mando de los panes la que pusiste mayonesa y alison estuvo a cargo del fuego de lo más peligroso freer tocino porque ese tocino así que está que salta y hierve bueno pues yo voy a comer mientras ustedes van a ver cómo hacemos estas poderosas tortas de jamón tocino que más tiene queso de puerco pierna sachicha bueno es muy al estilo de nosotros y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ya terminamos aquí nuestras poderosas tortas mexicanas. Ni parecíamos mexicanos, de verdad, esta preparación es muy extraña, se nos caían todos. Es porque estábamos haciendo todo para la cámara. Pero bueno, si quieren criticarnos, déjenos en los comentarios. Si les gustó el video, compartan, comenten. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau, chau. Ah, recuerden suscribirse. Chau, chau.